¡No! Señoras y señores, aquí aparece River. Aquí está el equipo argentino en la cancha. Se vino Gerlo al segundo palo con Rivas. ¡Ahí está Zapata! ¡Toyo! ¡Salva el arco de Caracas! ¡Pilota el corner, señores, para River! Muy fuerte el remate de Zapata, que pasa por una barrera corta. Cuatro jugadores por el medio, viene el arquero. ¡Qué lejos nos queda ese arco, Niembro! ¡Ahí está buscando Farías! ¡Ahí está Ernesto para el gol! ¡Tiro el ticla! No lo manoteo todo yo, ¿no? ¡Ahí saque! ¡Ahí saque de arco, señores! Es para Caracas, Niembro. Lo miró Farías a Rosales, que venía entrando para tratar de engañar. Aquí pasa. Farías cabecea. Y mira el arco. De reojo. Estuvo cerquita, muy cerquita, River. Se viene de arriba otra vez Caracas, cero cero el partido. El centro de González. No sale el arquero Carrizo. No podía vicar ronda. ¡Ahí está Reo! ¡Gol! 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 ¡De Caracas! Un terrible sablazo de Rey. A los 16 minutos del primer tiempo, pone Caracas uno. River cero. Todo un rey, señores. Lo jugaba de igual a igual a puro corazón. Y con mucho orden. Creándole muchos problemas por la derecha a River. que saca este tiro de esquina con Farías como puede. Y Rey, no la quiso poner ahí. Rey le pega. Un bombazo impresionante. Pero convierte el gol. El piloto levanta Zapata para la oposición de Rosales. ¡Ahí está Rosales! ¡Gol! ¡Ernesto! ¡Gol! ¡De River! Lo hizo Ernesto, señores. Farías, a los 28 minutos del primer tiempo. Buena corajeada de Rosales. ¡River uno! Caracas uno. ¡Farías lo hizo! Hablábamos justo del goleador de Farías. Sale la pelota para el extremo. Que erró. Rosales lo miró en la llegada. Farías que le mete el cabezazo abajo y empata en partido. Farías, el goleador de River en la Copa con tres goles. Carpintero Guerra está militado. Escobar, 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 Escobar. ¡Gol! 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 De Caracas, señores. Lo hizo a Vincent Escobar. A los 32 minutos del primer tiempo. Vuelve a estar en ventaja Caracas. Le gana 2 a 1 a River. Escobar lo hizo. Notable lo de este equipo porque ante un rival del fuste de River. Después de empatar cuando creíamos que bajaba los brazos. En una jugada de contraataque con mucho espacio a su favor. Algo que le venimos puntualizando. Los dos delanteros. Sale bien habilitado. Están a tiro de una corrida. La pelota para Carriza. La cadilla Ferrari no se la tiraron. La más sacando Lucera. Está habilitado. Carpintero para el gol. Ahí se viene Escobar para el gol. Escobar, Escobar, Escobar. ¡Gol! ¡Gol! De Caracas, señores. Lo hizo Escobar en 36 minutos del primer tiempo. Hacía rato que no veía una defensa tan dormida como la de River. 3 a 1 para Caracas. Escobar lo hizo. En el momento que Carriza saca la pelota nos miramos con Mariano porque vimos la posición de Rivas. Nos miramos con él porque Rivas estaba absolutamente distraído. Gerlo no llega. No hay reacción de River. Y termina convirtiendo Escobar en el tercer gol. Y termina convirtiendo Escobar en el tercer gol. Sale de la mitad de la cancha. Del bastión de Caracas. Un carrizo que levanta la mano. Un Gerlo que no puede. Un Escobar que la clava en el palo y en el arco para poner, ante la sorpresa millonaria. Ante el estupor de los de River. 3 a 1 al Caracas arriba. La pelota la va sacando Poncia. Ya domina Ferrari. Amaga Rey. Este es Rouga. Se demora Rouga por no pegarle como venía de derecha. Marco Ruben. Belucci. Pégale. ¿Qué gol? Belucci. Señoras y señores. De milagro. No descontorrina. Qué cerquita está River. Y este es un camino, insistimos, ante Poncio. Ahora Belucci. No le ofrece resistencia a Bielma. Bielma. Y ahí va la pelota. Ahí cerquita, al lado del palo. A buscar Marco Ruben y Rey. Gana el seguidor. Viene Olivares. Señoras y señores. Se clasifica Caracas. Se clasifica Colo Colo. Se está quedando afuera River. 48 y medio. Ya no hay más tiempo. Esto es un hecho. Es una realidad. Señoras y señores. River quedó eliminado de la Copa Libertadores de América. Caracas. Caracas sigue un paso más junto a Colo Colo. Señoras y señores. River y Liga de Quito se despiden de la Copa Libertadores 2007. Colo Colo Caracas continúan. Es un partido bisagra en la historia del fútbol venezolano en función de esta que es la primera vez que logran clasificarse. Sí, yo lo comentaba antes. No sé si llamarlo un sueño, pero sí que estábamos esperando esta oportunidad de poder luchar por un cupo, de tener esa oportunidad con todo en contra, estadio, los cuatro suspendidos. Creo que es un gran reto lo que se nos presentó y pudimos salir adelante. ¿Cómo se logra eso con tanta adversidad estar en este lugar? Primero fe en nosotros mismos, creer en el trabajo que nos pone el técnico y luego agradecerle a toda esta gente que hicieron el esfuerzo de venir. La misma gente de Cúcuta, gracias por acogernos también. Y bueno, la verdad es que, como te digo, un triunfo importante y ojalá que esto sea el inicio de un gran triunfo para el fútbol venezolano. ¿Son las sorpresas del campeonato? Ojalá, ¿por qué no? Creo que sí, podríamos llamarlo así porque es primera vez que clasificamos a la siguiente fase.